Los dos equipos sabemos que no están entre los planteles más fuertes, evidentemente hay seis o siete planteles más fuertes que estos dos, pero que creo que sí se han estructurado con la intención de ser más... Para que el árbitro nos diga que arranca el partido a la hora con dos, ¡Quiú! ¡Vámonos! ¡Porque es viernes hay fútbol! Desde el Alfonso Lastras en San Luis Potosí en el centro del país, para todos ustedes amigos, a través de ESPN Disney Plus, no hay mejor que ESPN y Disney Plus, la pelota la tiene San Luis en el servicio para la izquierda, ¡el tiro! ¡Gol! ¡Toyo Rodríguez! Permanecer el último que salió de ese equipo que ascendió acá, viene Atlético de San Luis, atención Clemobics con el servicio, remate todavía al servicio, ¡Bolí, gol! ¡Gol! ¡Del Atlético de San Luis! ¡Fábolí, Fábolí, Fábolí, Bolí, 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 gol del Atlético de San Luis, se abrió un boquete por el lado izquierdo y en el centro, Clemobics para Bolí, y adentro Roberto Mezulto. Muy suave la definición Yo creo que está en buena posición Hay un defensor que se queda ahí rezagado Ya nos lo dirá la repetición Y después la definición no es tan sólida Quiero ver si el portero podía hacer algo más Había reaccionado bien el equipo visitante Había maniatado al San Luis después del inicio impetuoso Pero esta es la otra reacción de San Luis Que así, mira, ahí está el jugador que se queda un poco atrás El africano tiene adelante al Atlético de San Luis 1 por 0 Se ha decidido Torren por no meter a Bonatini Por tener a Frank Bolí Y ya los tiene adelante 1 por 0 Pero siempre en cualquier jugada aparece Sanabria Creo que de los últimos torneos Salvo tu mejor opinión Roberto Sanabria es el mejor jugador de este equipo Si, tal vez si, de los más consistentes Siempre muy eficiente para recuperar El eje del ataque Aguantando el balón Joveni Corona Tiro Sánchez Recostando por la derecha Extraordinario Andrés Perfecto Después del disparo de Fernández Ahora Reynoso El argentino Pelota para la izquierda De como siempre La mano Perdón, soy un verdadero animal Pero Y decisión es Tiro penal Coraza Ah bueno Caramba Kevin Castañeda Por el empate Aquí viene el cobro Gol 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 El Oso Los de Tijuana Empataron el partido Con una decisión absurda Para mí Del arbitraje que va Y lo checa en el VAR Además Ya no puedes Ni tocar Con el pétalo De una rosa Al jugador Roberto Qué bien colocado El disparo Y Pasa que Lo mandas a la banca Bueno Así es Juan Carlos Osorio Bolí toma la pelota Bolí toma la pelota Toma aquí entonces Para Macías Y para la derecha Aquí Ricardo Chávez Toño Rodríguez Atrás En cualquier momento El árbitro Va a pitar El final De la primera parte Aquí se acabó El primer tiempo Uno por uno El marcador Con la jugada Vámonos para adelante Aquí viene Jean-Philippe Jean-Philippe Toca abierto Para Vitinho Vitinho Con el toque Qué mal disparo Qué buena pelota Le puso Vitinho Si han sido tan criticados Los árbitros Dentro de la baraja De jóvenes Aquí lo vemos Ahí está Jean-Philippe Jean-Philippe Afuera El disparo Apenas por un lado De la puerta De Toño Por ese lado Blanco Con la pelota Blanco Tiro Tiro El arquero En la cara Andrés Sánchez En la cara En la segunda oportunidad En algo Que parecieron Llevar mucho La rechazó Y luego Qué futuro Qué futuro Le ves A estos dos Equipos De lo que Hemos visto En estas cuatro Fechas Tiro Por un lado Han tenido Buen arranque Me parecen Bien dirigidos Sobre todo el caso De Xolo Si se ve La mano De Juan Carlos Osorio Aunque yo no comparta Tampoco mucho Eso de los De tantos cambios Pero si se ve Que saben A lo que juegan San Luis Como que está En vías De estructurarse Con mayor solidez Los equipos Que van a competir Que aspiran A meterse Por el séptimo Octavo lugar Nada más arriba Tiro El arquero A meterse Por ahí A la zona De play-in Puede ser Sorprendiendo Alguno de los dos Podría ser También Directo a Liguilla No lo sé Pero bueno Lo que pasa Es que Termina El torneo En fecha cuatro Y se reanuda Después de Un mes Después de la League Cup Y muchas cosas Pueden cambiar Acá puede ser Vitinho 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 Mucha molestia De Torrent Porque se queda tirado Unai Bilbao Y siente que Le está rompiendo El ritmo A su equipo Pero realmente San Luis No se quiere ir Sin ganar este partido Tiene todavía Unos minutos Por delante Con 88 A ver cuánto agrega El árbitro Va Por la pelota Rivera Se la ganan San Luis Al abordaje San Luis Al abordaje Aquí viene Buemes Buemes que le pega Muy bien a la distancia El arquero No hay fuera de lugar No hay fuera de lugar Centro No fue buen centro Todavía por el balón El equipo de solos Se acabó el partido Termina el encuentro Roberto Buemes Junto Junto Junto